El viernes 28 en el auditorio de la sede central de la UNAJ se realizó un recital de bandas en el marco del concurso federal de bandas Maravillosa Música, a través del cual miles de jóvenes dan a conocer sus propuestas musicales. Se trata de la etapa local del concurso organizado por el Ministerio de Cultura de la Nación y la Jefatura del Gabinete de Ministros del Gobierno Nacional. Es un concurso que organiza el Ministerio de Cultura, es a nivel en todo el país, se festeja en todo el país, tiene varias instancias, la primera es una distancia distrital en la cual compiten bandas dentro del distrito, después esas bandas que ganan en los distritos compiten entre ellas en un nivel seccional. Los que ganan en el seccional pasan a una instancia regional y los ganadores de la regional compiten con las provincias, con las demás provincias. Eso es como una excusa en realidad para buscar incluir a las bandas, darles un espacio para las bandas que recién empiezan. Es una política que impulsa el Ministerio de Cultura junto a Cristina y lo que busca es eso, básicamente. La verdad que hacerlo en el marco junto a los compañeros del UNAG es algo buenísimo, que la verdad que los chicos vienen, ven el escenario, ven el sonido, ven la oportunidad que se les da para expresar lo suyo, junto a un jurado que está conformado por profesores de la Orquesta Escuela de Florencio Varela. Digo, esto es una buena oportunidad para demostrar que el proyecto lo que busca es ampliar la cultura dentro del país, porque no hay nada más importante que eso, básicamente, que los pies estén contenidos dentro de la cultura argentina. El programa Maravillosa Música se propone estimular la capacidad de creación y organización de los jóvenes a partir de la música, democratizar la producción y difusión de la cultura popular con contenido social y ampliar el acceso al consumo cultural de los argentinos. La verdad que estamos re contentos y muy orgullosos de poder tocar acá porque cuesta tocar en estos lugares y es un gran paso para la banda. La verdad que me parece muy bueno, me parece más tener un escenario muy bueno, así como el que tenemos ahora, pero la verdad que Maravillosa Música siempre sorprende y siempre pone buenos escenarios. La actividad fue organizada por el Centro de Política y Territorio y por la Agrupación Estudiantil Unidos por la UNAJ.